Ayer en la agenda también tuvo que ver la presencia de Cristina Fernández de Kirchner con un giro y una respuesta justamente a lo que fue, ustedes recuerdan que el día del 8M sacaron el Salón de la Mujer, todo es un símbolo, es significante también, pero tiene un gran peso lo que hicieron en el día del 8M, en el Día de la Mujer. Bueno, en el Instituto Patria el Salón de la Mujer fue, por qué no, reivindicado. Cristina Fernández de Kirchner decía en lo posible, si podemos poncharlo, Javi, mientras ponchamos, saludo a quien tengo del otro lado que estuvo en la presentación del Salón de la Mujer en el Instituto Patria, a Dora Barranco. Hola, Dora, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias, muchas gracias por el contacto. No, por favor. ¿Qué significa esto, la presencia de Cristina, la reivindicación del Salón de la Mujer? Y por el otro lado, dos preguntas en una, ¿por qué dijo no soy feminista? Bueno, primero tiene un valor simbólico enorme lo de ayer, ¿no? Una contestación empírica bien a la altura de las circunstancias, porque en realidad el Salón de las Mujeres del Bicentenario, que se habilitó ayer, es una réplica completa del Salón de las Mujer, que fue tan dramáticamente clausurado por, bueno, por esta construcción rarísima de significados ideológicos que, como ella dijo, son muy viejos y son muy, demasiado conservadores. Pero el significado entonces era toda una reivindicación, toda una reivindicación de aquel acto, y al mismo tiempo ella lo colocó en el sentido, yo diría, más completo de, bueno, una constatación de lo que esas mujeres habían hecho, se habían desempeñado a lo largo de, justamente, los dos siglos, ¿no? La segunda cosa que me preguntas es, bueno, ella manifestó de viva voz que no era feminista, que no podía, yo entendí, acá es una interpretación, que ella no estaba bien sintiéndose usurpadora de una titulación, de una identidad que no era la que tenía. De todas maneras, agregó, y eso sí me consta, que tiene mucha simpatía enorme por quienes somos feministas, etcétera. Yo debo decir que fue muy bello también, muy simbólico lo que ocurrió, porque ella nos ubicó, seguramente hizo un diseño de ubicaciones, y tuvo la gracia de ponernos en primera fila, de modo que ahí está el contrapunto. Una podría decir, y yo se lo dije, que en realidad el ser feminista no era una caratulación, ¿no? Por supuesto, hubiera podido agregar más cuestiones, que hay muchísimas mujeres que no saben que son feministas, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo. Porque lo que nos importa a las feministas es el tono de la insubordinación. Eso es lo que nos importa, no la caratura. Hoy ser feminista. Dora, que si tendríamos que decir, sobre todo, intentémonos en este momento, ¿no? Un momento tan atávico, como vos dijiste, a mi criterio, cruel y violento, esto lo digo yo. Sí, sí, yo privo. Yo abrí el programa con las consecuencias de la nota que hizo Ernesto Teneman al biógrafo de Milley, que también te quería hablar en un ratitín de eso, hacerte una pregunta. Hablé con Torquia, que hoy no podíamos hablar también, por las consecuencias y la nota tan virulenta, perdón, la descripción y la narrativa tan virulenta de Marques, el biógrafo de Milley, con respecto a los gays y demás cuestiones, que no existe la homofobia. Pero es un personaje, me permito decir, no lo voy a nombrar, es un personaje siniestro. Tengo entendido, además, que tiene una, yo diría, una situación muy particular, inclusive con la propia iglesia. Tengo entendido, ¿no? No quiero de ninguna manera extenderme y explayarme sobre algo que, sobre... Pero tengo entendido que ha habido problemas y que tiene algunas acusaciones, ¿no? Digo, por eso digo, para poner una pincelada de este contexto, ¿no? Porque uno tiene que, hay veces también, tener una inteligencia contextual y decir, en este contexto que estamos viviendo hoy, como dijo Torquia anoche en otro programa, Franco Torquia es un periodista del colectivo LGTBIQ+. Muy querido. Yo también. Muy querido. Yo también, querido y respetado. Compartimos el mismo horario, por eso no tuvimos la posibilidad de hoy de dialogar, y dialogamos anoche hasta tarde. En este momento, en este momento, ¿qué es ser feminista hoy? Ah, bueno, es un bello. Mirá, ser feminista hoy es una condición maravillosa de posibilidad insurrecta. Esa insurrección quiere decir darse cuenta, darse cuenta de las opresiones. Todo lo personal es político, ya lo sabes. Entonces, para nosotros las feministas, sobre todo para los causes feministas en las que uno anda, el problema no es la caratulación, yo soy feminista, sino la actitud, la conducta. Entonces, ser feminista porque hay una insubordinación al orden patriarcal. El orden patriarcal, obviamente, ¿cómo decirlo? Colocado empíricamente en una relación tóxica de una violencia que ya no se soporta más. Esa insurrección, para mí, está, inscrívese dentro de lo que podría ser la saga del feminismo. Entonces, desde luego, hay una circunstancia magmática llamado feminismo, desde el punto de vista teorético, epistémico, etc. Pero lo que a mí particularmente me importa, yo, son las insubordinaciones de que son capaces las mujeres, quebrantando la regla, quebrantando la norma del sometimiento, la teluria del sometimiento. Entonces, de ahí que mi idea acerca de cómo ser feminista, está muy apegada a esto, al sentido fundamental de la dignidad. Toda mujer que se revela con mucha dignidad, que se apropia de la dignidad, está en el campo del feminismo, lo perciba o no. Por eso, insisto en algo, hay muchas mujeres que son feministas que no lo saben. Hay muchas mujeres feministas que a lo mejor a veces no han actuado a la altura del condicionante ser feminista. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Entonces, yo tengo una apertura muy grande respecto de esa condición. Y me basta y sobra la actitud insubordinada, la actitud que es capaz de decir, esto no lo aguanto más, esto no se soporta más. Ese paso a la trascendencia, diría Simón de Beauvoir, ¿no? Trascender es eso. Voy a explicar algo para... Simón de Beauvoir había estado de inmanencia en esta aceptación telúrica de, las cosas son así, bueno, yo me casé, tengo que soportar estas rutinas horribles de violencia, etcétera, etcétera. O la trascendencia. Y la trascendencia no quiere decir salir en los diarios. Trascender filosóficamente quiere decir que nos damos cuenta de lo presionamos. Clarísimo. ¿Qué puede ser? Dora, ayer escuchándola a Cristina, la ex vicepresidenta de la Nación, en Instituto Patria, ya, digamos, casi en una semana, en siete días, dos veces, tuvo una respuesta. Habló. Claro. Posiblemente comencemos a ver un determinado liderazgo en la oposición de Cristina. Bueno, a ver, yo lo que quiero decir es que Cristina no ha dejado para nada de su sitial de lideresa. No, nunca estuvo desocupado. Estuvo un poquito más retirado, estuvo más exuberante, estuvo más, se pudo distinguir más, se pudo visibilizar más. Pero es una figura enormemente consagrada por su liderazgo. También por eso mismo, completamente denostada, ¿no? Pero yo creo que lo que ella está haciendo es ir ocupando el lugar de la locución contestataria que, de alguna manera, se reclama. Yo he estado trabajando mucho estos días con viajes porque ha habido encuentros de mujeres acá, allá y en muchos lugares. Así que esta temporada estoy como, a ver, necesitando reponer mi juventud, ¿no? Para dar cuenta de tanta buena demanda. ¿Por qué? Las mujeres, sobre todo, se están necesitando amucharse. Están necesitando quebrantar el sortilegio de, bueno, quebrantar el sortilegio de soportar la situación. Entonces, es muy importante, es muy importante la, yo diría, la copresencia. Es muy importante el acto colectivo hoy entre las mujeres. Yo no dejo de pensar que las mujeres van a traer muchas sorpresas en materia de resistencia. ¿Crees que es así, Dora? ¿Crees que es así? Sí, yo creo que el 8 de marzo fue, por ejemplo, el 8 de marzo fue un día extraordinario, una movilización extraordinaria. Bueno, y se ve a todo momento que hay una, además, digamos, repasemos un poco, la amenaza de la ley bases. Ahí te iba a ir ahí. Iba a ir ahí. La ley bases. Hay cuestiones brutales ahí. En cuanto a tema de género, bueno, ni que hablar todo el desmantelamiento. Hace una semana me ocupé del plan Enya, ¿sí? Cómo se ha desmantelado de a poco, cómo se ha ido desmantelando todo lo que decía ayer también Torchia, ¿no? Ahora solamente existe un modelo binario, ¿sí? Sí, varón o mujer. Pero más allá de todo eso, también el tema previsional, que es una gran consecuencia. Y no veo mucho acompañamiento ahí. O a lo mejor es una mirada un poco equívoca la mía. ¿Cómo lo ves vos? En la ley bases, digo. No, 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 no nos engañemos. Primero, no, hay mucha movilización, hay mucha comprensión notable. Es cierto que estoy hablando de núcleos de mujeres que de alguna manera están sensiblemente organizadas, ya sea por el plano militante, ya sea por el plano de, bueno, de militante, digo, político, o militante de política feminista, nada más. No de, sin adscripción a alguna fuerza política. Pero yo lo que veo es un estado así de mucha inquietación y de mucha evidencia, de un anticipo de la evidencia de lo que significa este retroceso de derechos. Y lo que deviene de la ley bases es tremendo. Primero, la liquidación de la moratoria es de una injusticia terrible porque lo que queda es esa dádiva tremenda del 80% del básico de no sé qué, que de todas maneras no es, hay que, digamos, hay que ganarlo, etcétera. No se sabe muy bien cómo se va a estipular, pero se acabó el derecho a la moratoria, que hacía de alguna manera un plano bastante equitativo. ¿Por qué? Y porque las mujeres han tenido siempre mucho más flexibilidad en el trabajo, han tenido mucho más dificultad para tener... Y trabajo en negro. Y trabajo en negro, Dora. Son prototípicas de la flexibilización. Pensemos solamente en la enorme cantidad de mujeres que se desempeñan en casas particulares, como dice el texto de la ley. El 90% son mujeres y están en negro. Y bueno, y además... ¿Y cuando se jubilan? ¿Por qué? Porque una... ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuando se jubilan qué? No, y quería agregarte algo. ¿Y por qué los 60 años? Era un elemental, yo diría, condición de temporalidad que daba cuenta de un reconocimiento de la doble jornada de las mujeres. Las mujeres trabajan... Las que trabajan en la vida estrictamente doméstica, digamos, sobre todo en los últimos tiempos, y que vos sabés que la PEA Argentina tiene 50% de mujeres, ¿no? Ahora, desde luego, la flexibilidad, las formas precarias, las formas más abusivas de no cumplir con los derechos, las sufren más las mujeres. La iniciativa de los 60 años para apartarse tenía un contenido de algún tipo de equidad, ¿eh? Algún tipo de equidad. Bueno, eso, la otra cuestión, el hecho de que el apartamiento por parto, antes de los 90 días, que no se mueve ni un día, bueno, y habla de las mujeres nomás, por supuesto, no pueden hacerlo antes de los 10 días, ¿eh? Tienen que... Antes se podían tomar... Era más común que las mujeres trabajaran hasta el último día para que quedaran los 90 días casi completos. Exacto. Bueno, es por la ley base... Bueno, por eso soy... Los 10 días se los tienen que tomar. Dora, tendríamos que haber dicho esto, ¿no? Que por esto debemos ser feministas. La verdad me hubiera gustado que Cristina diga, porque justamente las personas que... El reconocimiento de la ley de jubilación ama de casa es justamente su gestión. Así que me parece que eso es una mirada feminista. Pero más allá de eso... Es una... Pero un día vamos a acceder. Yo... Digo, ella es muy inteligente y al mismo tiempo hoy, haciendo una pequeña semblanza entre compañeras que estaban también un poco con esto, le dije, bueno, pero a ver, de alguna manera ella hizo cambios cuánticos enormes. Yo nunca me voy a olvidar de su emoción cuando entregó los primeros documentos de identidad a las personas trans. ¿Te acuerdas de ese acto? Obvio, yo estuve, pero además hoy Torquia dijo que los primeros que... Las primeras personas que fueron despedidas de esos lugares fueron las personas que... Fueron las personas trans. Exacto. Efectivamente. Mira, lo primero que ha hecho la... La... Este... La motosierra es en relación... Es una... ¿Cómo te puedo decir? Una gravísima, gravísima, gravísima inflexión de derechos. Porque en todos los lugares los que perdieron trabajo fueron primero las personas trans que tienen una ley, que tienen una ley que respaldaba su designación. Y las personas con discapacidad. También. Bueno, de esta vulnerabilidad, de este ecosistema, a mí me gustó lo que ayer decía Torquia, este colega, compañero y militante del espacio de las diversidades, dijo, en realidad hay una... Prácticamente una anulación del concepto de comunidad. Dora, para despedirte, unas palabras... Tienes razón, Torquia. Totalmente. Mira, yo lo que digo... Perdóname que ponga esta... Esta infusión. Sí. En realidad lo que estamos viviendo, sinceramente, es una alteración del sentido común. Mira, el sentido común es conservador. Hay algunas cosas elementales que son nuestra cartografía diaria. ¿A quién se le ocurre festejar la crueldad? ¿A quién se le ocurre festejar que te están echando el trabajo? ¿A quién se le ocurre decir que la justicia social es un crimen? Bueno, es una alteración del sentido común. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Bueno. Dora, un gran placer. Y por último, te quería hacer esta pregunta y te despido con esto. Te despido con esto. Una pregunta. ¿Qué es el paro de mañana? ¿Qué significa? Ah, el paro de mañana, por eso. Yo digo, estamos con señales. Hay que tener paciencia. Yo viví mucho, he vivido mucho. Y yo nunca he visto que haya dos paros nacionales en menos de tres meses. ¿Está claro? No he visto la manifestación del 23 de abril último. No la he visto. Hacía mucho. El 8 de marzo último, multitudes. Bueno, vamos. Vamos a apostar a la condición humana. Vamos a apostar. Dora Barrancos, el gran afecto. Y te despido como siempre. Y sabes el gran afecto que te tengo. Gracias por responder y por estar como siempre cada vez que te solicito. Un gran cariño para vos. Un gran abrazo. Dora Barrancos, este pasaje por todo lo que estamos viviendo en estos últimos días. Primero, el Salón de la Mujer, Cristina, el concepto de que es ser feminista.